Montería se ofreció para servir de sede para el encuentro que propone el presidente Gustavo Petro con los representantes del sector energético del país, con quienes buscaría explorar caminos de reducción de la tarifa del servicio eléctrico, sobre todo en la región Caribe, con base en el pronunciamiento hecho por el presidente Gustavo Petro, que reaccionó preocupado por el incremento de las tarifas de energía en el país y que éstas son duplicadas por la costa norte. El alcalde de la capital de Córdoba, Carlos Ordóñez Goitia Zanín, ofreció el municipio como sede para este debate. Presidente, las familias del Caribe necesitan soluciones inmediatas. Confiamos en que este encuentro que propone sea de esta misma semana. Pongo a su disposición nuestra ciudad Montería para que conozcan de la voz de la gente la situación que vive con las altas tarifas, indicó el alcalde desde su cuenta de la red social Twitter. Aunque no hay fecha definida para ese encuentro, el jefe de estado dijo que es urgente intervenir en el tema y resolver muchas dudas, como esta que expuso en su red social de Twitter. ¿Puede aumentar el pago por servicios de electricidad cuando los embalses están llenos y esta temporada es de mucha lluvia? Gracias.